Bueno, mi gente, seguimos aquí en Explosión TV desde el Rincón Beach Resort. Me encuentro con la directora de Venta y Mercadeo, Stephanie Jamires. Saludos, Stephanie. Saludos, José. Bienvenidos nuevamente aquí a su casa. Un placer que nos aceptes siempre que te molestamos, te llamamos. Y aquí estamos compartiendo y pasándolo bien. Eso es así. Cuéntame un poquito qué podemos conseguir actualmente en este mes en el Rincón Beach Resort. Pues mira, el hotel este año, gracias a Dios, pudimos hacer una renovación bastante grande entre lo que es el área del lobby, la barra principal del lobby, Beauty Wine Bar, en la cual tenemos un menú nuevo de tapas, happy hours diario. Hemos estado presentando los juegos de la serie del Caribe, el Super Bowl y todos los distintos deportes que hay ahora mismito en vivo. Los tenemos siempre disponibles en la barra. El restaurante también fue recién remodelado. De igual manera tenemos un nuevo menú. En cuanto a habitaciones, vamos por fases. Ya tenemos un edificio completo que tiene todos los baños nuevos. Ya entonces próximamente comenzamos esta segunda fase. Hay tarifas disponibles en semana, día de semana. Pueden llamar al 589-9000, se comunican con nosotros, nos ajustamos, ayudamos en los presupuestos. Si quieres vente un wikercito de escape con la familia, solo con tu pareja, este es tu lugar. Este es el lugar de escape. Ya usted lo escuchó, mi gente. Número de teléfono nuevamente. 787-589-9000. ¿Alguna plataforma para reservaciones? Sí, pueden comunicarse directamente con el departamento de reservaciones, reservations a rincónbeach.com o a través de nuestro Facebook o Instagram. Mi gente, para pasarla bien, venga aquí a Rincón Beach Resort con todas las facilidades, piscina, playa, de todo, ¿verdad, Estefany? De todo, frente a la playa, directito. Eso es así, Estefany. Un placer. Un placer. Gracias, Mildo, por haber estado aquí nuevamente. Mi gente, los invitamos, hay que apoyarlo de aquí y Rincón Beach Resort es de nosotros, de aquí, así que pásala bien, eche para acá. Seguimos en Explosión TV.